La construcción transcurría sin el mayor contratiempo, señora. Pero hoy Julieta me ha confirmado que con los obreros que tiene no le es suficiente. Es la mayor empresa que ha cometido hasta el momento y con los obreros que se presentaron voluntarios no le basta. El que pretenda que le trabajen de balde tampoco le estará siendo de ayuda. Evidentemente, más es el secreto de su éxito. Una buena dosis de cara dura, diría yo. Menudo secreto. El ayuntamiento se aprovecha de ella y ella de sus vecinos. Así también construyo yo. ¿Crees que hará esa casa? En el tiempo que ella ha previsto, lo dudo. No ha calculado bien sus posibilidades. Hasta los más espabilados tienen sus límites. ¿Y tu hermano? ¿Lo has visto? Sí, señora. ¿Cómo lo has encontrado? Lo cierto que totalmente diferente a después de la última conversación que mantuvieron. Se le ve dispuesto a hacer todo lo posible por olvidar y trabajar sin que usted tenga ningún pero que ponerle. Raimundo es de la misma opinión, pero a mí me parece demasiado pronto para poder hablar con tanta seguridad de ese cambio que habéis percibido. Saúl no tiene dobleces. Saúl es débil y Julieta altera. Algo me dice que esta batalla aún no está ganada. ¿Qué se propone, señora? Dar una vuelta de tuerca más a esa rabiza. Eliminar cualquier posibilidad de que vuelvan a estar juntos por pequeña que sea. Saúl, recuerda que ya nos han engañado más de una vez. Es cierto. Pero ahora es diferente, señora. Saúl ha cedido y soy yo quien ocupa su lugar. Él piensa que lo ocupas, que es distinto. Ella puede contar la verdad en cualquier momento y tu plan quedará al descubierto. No creo, señora, que Julieta se arriesgue a que usted envíe a mi hermano al garrote. Tal vez, pero quiero estar segura al ciento por ciento. Por eso he de verla. ¿Cómo dice? Que tengo que hablar con Julieta cuanto antes. No creo que sea lo mejor en este momento, señora. Podría echarlo todo a perder. ¿Crees que no sé lo que me hago? No he dicho eso en absoluto, pero es mucho lo que nos jugamos. Soy yo quien solo juega, no tú. Por lo tanto, yo decido lo que se ha de hacer y se acabó. Sí, señora. Sí, señora.